Los 5 mejores perfumes para sentirte sexy No hay arma más poderosa que un buen perfume. Además de hacernos sentir sexy, puede convertirse en nuestra carta de presentación, ya que siempre nos recordarán por el aroma que dejamos. Hoy te traemos los 5 más sexys y populares para que no pases desapercibida. Chanel número 5 Lanzado por primera vez en 1921, Chanel 5 es el perfume más conocido y vendido en el mundo. Coronó a la casa de moda Chanel y a su diseñadora Coco Chanel, en el mercado de los perfumes florales. Hypnotic Poison by Dior Si generalmente quieres ser misteriosa y quieres llamar la atención, este es el perfume sexy para ti. Está lleno de especias, canela, vainilla, almizcle, musgo, comino, especias e incluso algo de almendra amarga. Se trata de un aroma cautivador que todo el mundo debería probar al menos una vez. Rose de One de Dolce & Gabbana Belleza femenina y elegancia moderna protagonizado por una mujer clásica. Nos transmite sensualidad y delicadeza. Compuesta por pomelo rosado, mandarina, melocotón, búlgaro rosa, peonía, azucena, vainilla, ámbar y almizcle. 212 Sexy Las fragancias para mujer más frescas y cítricas, pero con un toque dulce, siempre son muy atractivas. La prueba es 212 Sexy de Carolina Herrera, que se presta para cualquier ocasión. Un perfume 100% femenino que te encantará y seguro encantará también a más de uno. Lady Million de Paco Robane Es un perfume floral vibrante y sensual. Explota las delicias de las flores blancas y coquetea con olores golosos con una pizca de referencias ochenteras. Es un canto a la mujer ambiciosa que consigue lo que quiere. Un perfume a tu medida que pretende volver locos a los hombres y hacer que todas las mujeres quieran ser como tú. Lo importante es saber escoger la fragancia que mejor te vaya, ya que no todos los perfumes huelen igual en cada mujer. Pero seguro que alguna de estas opciones te sentarán muy bien.